Te encontré abandonado en el suelo Olvidado del reino de Dios Yo viajaba en mi trono de reina Bajé la escalera y te levanté Te llené de tesores y besos Pero tú me pagaste muy mal Ya lo dijo muy bien José Alfredo Los hombres al cielo no saben mirar Pero mira, mírame, mírame, mírame y óyeme bien Arrodíllate frente a la reina Tu lugar siempre ha sido la tierra Fue un error elevarte ante mí Pero mira, mírame, mírame, mírame y ponte de pie Este amor no se va con cualquiera Que me vas a bajar la escalera Y no intentes volverla a subir Sé muy bien que la culpa fue mía Por hacerte en mi trono un lugar Pero no cabe duda que es cierto Que el suelo y el suelo y el cielo no se han de juntar Pero mira, mírame, 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 mírame y óyeme bien Arrodíllate frente a la reina Tu lugar siempre ha sido la tierra Fue un error elevarte ante mí Pero mira, mírame, mírame, mírame y ponte de pie Este amor no se va con cualquiera Te me vas a bajar la escalera Y no intentes volverla a subir